¡Muchas gracias! El balón nos llega por aquí donde están las cámaras de Mañaneando El partido que se está iniciando en primeros segundos aquí en el Coliseo del Colegio de la Presentación Va a estar aquí está el Colegio San Joaquín El Colegio Rafael Pombo de San Gil Ahí están estos dos colegios en este partido de gol-gol Muy bien, levantó el pie a la niña Rafael Pombo Y ahí están respondiendo Vamos a ver quién la deja caer, no la deja caer San Gil No la deja caer Onzaga El balón arriba, la neta también está en el centro ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no la dejan caer Esto está muy bueno, esto hay mucha técnica aquí En estos juegos, supérate No la deja caer ¡Ay, ay, ay! El punto, el punto para San Joaquín El punto para San Joaquín, esto está Dos por dos Vamos a ver qué dice el Rafael Pombo Si le deja el último saque, última bola Pues esto se acaba aquí ¡Veinticinco, veinticinco, veinticinco! Dicen que se acabó Dicen los jueces El primer set a favor De las niñas de San Joaquín O sea, ahí como vengan las barras San Joaquín, San Joaquín, San Joaquín Primer set a favor de San Joaquín Veinticinco, dieciséis Veinticinco, dieciséis Bueno, queridos televidentes Esto se va a acabar el segundo set Se va a acabar el segundo set Vamos a ver qué dice la niña de San Joaquín Vamos a ver qué dice la niña de Rafael Pombo Esto, por lo visto, se va a empatar el set Se va a empatar el partido, digo Va ganando San Gil, veintidós, diez Veintidós, diez, va ganando San Gil a esta hora Primer set lo ganó San Joaquín Primer set lo ganó San Joaquín Vamos a ver, va a hacer el servicio el Rafael Pombo Vamos a ver qué pasa Quién la deja caer por aquí Quién tiene punto Tiene diez, diez San Joaquín Veintidós el equipo de San Gil Rafael Pombo Vamos a ver quién la deja caer por aquí Para el punto, punto, punto Va a ver quién va a coger el punto Porque es muy importante Ay, 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 ay Punto, punto para San Gil Punto para San Gil Rafael Pombo Esto está 23-10 23-10 al fuera A ver, eso es lo que vemos aquí Eso es lo que vemos aquí en el coliseo Del colegio de la presentación Va a ver, punto, punto Se acabó esto Se acabó, se acabó Empataron Se acabó el set, ¿no? El partido no se ha acabado Están uno por uno Va a hacer el servicio Haciendo el servicio Del colegio Rafael Pombo Para iniciar el tercer set Y último Vamos a ver Que de punto, punto Para las niñas De San Joaquín Punto, punto Uno a cerito Uno a cerito Iniciando el tercer set Para ver quién se queda Con el título De este partido Vamos a ver quién Quién es quién Aquí entre San Joaquín Y San Gil Hace un cuarto de hora El balón está en el cielo No quiere caer Aquí no cae punto Señoras y señores No cae punto Aquí está el Rafael Pombo Aquí está ¡Caño! ¡Qué puntazazo! ¡Qué puntazazo! Para Rafael Pombo Busquemos, busquemos El tablero electrónico Busquémoslo, busquémoslo Cuatro por dos Pierde San Gil Cuatro por dos Pierde San Gil Vamos a ver En el tiempo que queda A ver Va a sacar el Pombo Le faltan solamente Dos puntos Para ganar el partido ¡Ay, ay, ay! 12-13 ¡Ay, Dios! Eso está de película Queridos clientes De película 12-13 Mira el marcador Mira el marcador Y es hasta 15 nomás Hasta 15 ¡Ay! Las manos como tiemblan Por aquí La emoción Esto va Y tiempo Los técnicos Piden tiempo Y dijo No, no Venga, venga, venga Venga, no hablamos Porque ustedes van a hacer esto Y van a hacer aquello Para ganar esto Vamos a ver qué pasa En los tres puntos Faltan dos Tres puntos Para San Joaquín Y faltan solo dos Para San Gil Última, última, última Bola para San Gil Última bola Para San Gil Vamos a ver San Gil Rafael Pongo aquí Representando a San Gil Juega también El equipo de San Joaquín 13 San Joaquín 14 14-13 El marcador A favor de San Gil 14-13 A ver quién la deja caer Quién la deja caer ¡Ay, ay, ay! Ganaron, ganaron, ganaron Ganó San Joaquín Ganó San Joaquín Ganó San Joaquín Y atropellan al profesor Atropellan al profesor De la emoción De la emoción De la emoción ¡Ay, Dios! Cómo la ven Querido Estudiviente Emocionante aquí Eso en el Coliseo Lorenzo de Cantús Se van al saludo Protocolario Jugadoras Con los árbitros Se saludan Las jugadoras Los árbitros Y eso está súper bien Súper bonito Súper elegante Ganó San Gil Ganó San Gil Ganó al profesor Freddy Ganó pues El colegio De El colegio Liceo Rafael Pombo Ganó, ganó Aquí en estas justas Qué partidazo 13 Esto no se juega A 13 No se juega Si no a 2 a 0 Porque todos los equipos No son así tan Iguales De calidad Como estos dos Muy bueno el trabajo Para San Joaquín Muy bueno el trabajo Para la gente Que renaja el pombo Ganó, miren Se saludan Están los profesores Pendientes Los profesores Miren Reciben Reciben el aplauso A la gradería Ahí quisieron ir A saludar a la gradería Que estuvieron con ellos En todo el partido Bonito, bonito